muy buenas a todos y a todas bienvenidos al canal mi nombre es astaroth y estamos una vez más en volvemos a call of duty cold war outbreak o brote en español vale y nada hoy quería traeros la forma de conseguir este dark ops que es llegar a la ronda 10 y hacer la extracción en solo vale bueno quería os quería decir más o menos la estrategia que he seguido yo vale hemos jugado un par de partidas también es verdad que he llegado a la 8 varias veces y nos ha tirado yo y mi compañero y le ha de entrar algo que no entiendo no sé cómo trellar no no se le ocurra en ese sentido al este es un mapa para jugar con amigos para jugar con gente para pasártelo bien tiene existe son pruebas y bueno tienes un poco de libertad para hacer lo que quieras pero que alguien se vaya y no pueda volver a entrar en la misma partida no lo sé eso hay que arreglarlo trellar no puede ser que eso siga así vale eso es un modo para jugar con gente tío para divertirlo para divertirte vale si estás en un grupo por lo que sea en falla de conexión y salen dos o tres no puede volver a entrar y te quedas tú solo como vale pero bueno qué coño es esto se supone que está hecho para eso hay que arreglar el bug de él de lo del mono vale para para el glitch para que no lo haga la gente que salía de la partida entraba y tal vale ya lo expliqué en otro vídeo que hice bueno pues en otro en otro mapa que ya te has hecho el easter egg que ya tienes todos los intel y tal bueno quieres subir camuflaje pues vale se hace el glitch y tal pero en este mapa no tiene sentido ninguno la verdad bueno estamos en la ronda 10 nos ha tocado la misión de contener vale que en principio solo creo que es una de las más complicadillas pero bueno aquí como veis lo que hago es que está todo el mundo esperando vale llegamos activamos y sacamos todos los zombies afuera como veréis el velo de led en el otro no lo he hecho porque más o menos no había no había mucha gente pero aquí como veis hay tres megatones y si me pongo ahí a matar entre que se dividen y tal sería la de la de dios cojo el velo y me voy ni me ven y cuando se van a dar cuenta ya estoy a tomar por saco ni me persiguen como veis prácticamente eso hago todo el camino no me persigue nadie vale con él con el velo de led se hace se hace muy fácil en el otro caso no había tanta gente y no me hizo ni falta vale luego tiene la magia especial digamos que como dispara como una onda de choque con apretando los dos gatillos de arriba o en pc no sé exactamente que te clase porque no juego con el teclado vale nada colocamos carga y una vez que ya tengamos la ronda 10 he conseguido nuestro objetivo lo único que tenemos que hacer será volver y activar la baliza y nada empezaremos a la extracción os recomiendo que vayáis equipados con un arte y un artillero que lleven monos que lleven velo de leder y hacerlo con anillo también pero bueno yo creo que con sólo es mejor opción ir con él con el velo de leder siempre vale activamos damos la extracción esperamos a que nos salga la ubicación y una vez que nos salga la ubicación vais a ver ahora en pantalla no va a salir objetivo iniciado la extracción vale no va a salir el igual el icono de dónde está la extracción los metros que son y tenemos que correr no os paréis vale seguir corriendo todo el camino y no os paréis para nada comentaros en la escopeta si os sobran cristales después de subir las ventajas o sólo habéis subido varias ventajas y no sabéis en qué gastar los cristales os recomiendo muchísimo que subáis el daño de escopeta vale subir el daño de escopeta y luego de una munición la que queráis yo para mí las dos mejores son la de veneno porque convierte a los zombies especiales vale y luego la otra es la eléctrica que la hostia también que disparas a una electrifica tres o cuatro está muy bien cualquiera de esas dos van de lujo vale la escopeta también la auré tiene un accesorio de 50 por ciento de daño tenerlo en cuenta también que es una chetada bueno llegamos a la extracción hay un montón de zombies que hacemos tiramos el mono para que todos los zombies normales vayan a por el mono y mientras tanto nos podemos poner el velo y a reventar élites este por ejemplo cuando a veces se mete debajo de cuando usas el velo se mete debajo y no le hace daño vale al megatón esos otros bus también que tendrían que que mirar y no le hace daño entonces centraros en los otros vale centrar en los otros élites y como tenemos otra carga vamos dando vuelta aquí bueno con el veneno el margo a mí lo que dura tres juguetazos este a mejor dura un poco más pero si vais al brazo también o lo reventa y más o menos fácil vale tenemos el artillero ahí en este caso me lo traje porque pensaba que iba a ser más complicada pero vamos tampoco te digo llevando dos monos y el velo de leder entre una cosa y otra más o menos hace bien tenéis que tener potencia de fuegos así por el tiempo más que nada y como veis ahí tenía la raiga de secundaria que que bueno sinceramente de lejos está muy bien pero de cerca prefiero el daño de la escopeta que está mejorada y quita muchísimo muchísimo más vale igual y como veis hasta aquí no ha sido muy difícil imaginar es un poco es un poco coñazo a partir de la de la 78 ya un poquito más rápido vale un poquito más de cuidado pero bueno se puede hacer bastante bien como habéis visto casi sin ningún problema espero que os haya gustado que os sirva un saludo like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós